Buenas tardes compañeros, te veo en la sala, excelente, pues me alegra mucho tenerlo aquí en la sala para compartir un poquito de las metodologías, voy a tratar de como dividir la conferencia, no enfocarme demasiado en la parte teórica, si vas a ver incluso desde la presentación, aquí en la computadora por si alguien necesita llevársela con su pendrive o correo de, se lo envían dentro del técnico, está aquí en la máquina, para que tengan las diapositivas porque hay unos modelos, pero yo voy a pasar bien ligerito porque yo quiero compartir mis herramientas, como integramos las herramientas tecnológicas a los modelos que vamos a ver, y hay muchas más, esto prácticamente paga tres horas, así que yo voy a tener que como que comprimir, si comprimir mucho porque hay muchas metodologías y cuando dije que el tiempo era hora y media, pues, pensé que, pues, no podía mostrárselos como, como ustedes de clase merece para explicarlo bien, pero recuerden que la metodología, la, el concepto de metodología es una ciencia filosófica que lo que trata es de buscar, ¿verdad?, cómo, cómo trabajamos esos métodos, cómo se pueden sistematizar de una manera que nosotros podamos estructurar una serie de pasos, una serie de actividades que tengan orden lógico y que nos dedican a nosotros diseñar o crear algo que sirve para resolver problemas, ¿bien?, así que esos procedimientos nos ayudan a obtener una serie de conocimientos que son bien importantes, resultados esperados, o resultados inesperados, y de ahí es que estamos como nosotros como docentes priorizando nuestra propia práctica. Les digo algo, nunca vamos a encontrar un libro o una receta mágica que nos diga cómo nosotros vamos a usar las herramientas tecnológicas que ya hay en nuestras clases, ¿sabes? Lo que yo he aprendido ha sido practicándolo, ¿sabes?, en lugar de aprendizaje con los estudiantes desarrollando proyectos, haciendo actividades. Me gusta motivar mucho a profesores de otras disciplinas a integrarlo, pero es una única manera, o sea, no va a haber un libro que me va a decir, yo soy profesor de matemática, ¿cómo yo uso Vivera?, o ¿cómo yo uso Google Docs?, ¿cómo yo uso ETIE, oye, herramienta para mi clase? Eso no va a existir nunca. O sea, no podemos esperar a que alguien nos diga cómo hacer las cosas, ¿verdad?, cómo crear estas experiencias. Bueno, vamos ahora a la parte instruccional, ¿bien? Esta metodología instruccional lo que se encarga es de trabajar los procesos sistemáticos donde se desarrollan planes instruccionales, y que eso tiene que tener una coherencia, eso es estructura, tiene que promover un dinamismo, que el estudiante sea uniente aprendiz, pero que sea bien activo, que no se queden sentados en los asientos tomando notas y estudiando lo que viene para tu clase. Así que, como tengo base en diseño instruccional, pues a mí me gusta el active learning, realmente, no el aprendizaje pasivo. A mí como docente, yo me busca estructurar una clase de 15 minutos, y romper la clase en una actividad práctica. ¿Por qué? Porque el periodo de atención de nuestro estudiante, más de esta generación CEPA, que son los que están ahora, que son los centenios, el estudio de Microsoft nos dice que su periodo de atención es 8,2 segundos. Así es que, se nos paga así, y así es que bien difícil, como yo cambio mi metodología instruccional para mantenerse estudiantes, es cierto, bien difícil, y nosotros estamos acostumbrados a dar una conferencia amor y media. Vamos a ver que hay que buscar la manera de que esa conferencia, como que se activa, los saques de la conferencia, y los pongas a pensar, a hacer cosas, porque realmente se nos paga, se nos paga a perder los estudiantes. Metodología, cualquier forma de buscarla, siempre me cambia la inteligencia. Cualquier información activa, que suplante o convence, el proceso algún íntimo necesario para lograr motivar a gente. Ahora, hoy día, la función principal de nosotros los docentes, además de transmitir conocimiento, es despertar pasión. ¿Sabéis? Encender esa llama de motivación, de pasión, más que dictar una clase. Y eso es bien difícil, con una generación que es bien letante, que es bien... que cuestiona todo, desafiante, bien difícil. Cada año que pasa lo hace más difícil para nosotros ser educadores. Bien difícil. Entonces, tenemos que buscar la manera ahora de, además de tener el salón y estas herramientas, tener lo que yo le llamo herramientas cognitivas, que son estas metodologías que vamos a compartir. Bueno, no sé si han escuchado el término. Ya tienen que haberlo escuchado muchas veces, pero es la habla invertida. Flip Classroom. Recuerden que Flip Classroom, yo doy mi clase aquí. Teoría, prácticas, ejercicios, proyectos. Y el estudiante va a su casa a estudiar. Y luego viene a tomar una prueba o a hacer un proyecto. El Flip Classroom lo que hace, vamos a invertir eso. Yo voy a poner todo mi contenido, o en videos, o en una plataforma de learning, o en plataformas externas, donde el estudiante en su casa pueda absorber ese contenido, leerlo, practicarlo. Y en el salón de clase lo que hacemos son las tareas, los proyectos, la investigación. Ese es el concepto genérico de lo que es Flip Classroom. Pero tratemos siempre de poner el estudiante en el centro. Bien. Que aunque sea un Flip Classroom, que el estudiante no se quede sentado en tu casa memorizando el contenido. Hay que buscar la manera de que el estudiante, más que enseñanza, tenemos que mover más al aprendizaje. ¿Cómo yo hago que es un contenido o que es una actividad? El estudiante lo aprende. Recuerden que para mí ahora, con todo este rollo de tecnología, el aprendizaje hoy día yo lo defino cómo es la capacidad para yo poder replicar el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas en diferentes contextos. Ya para mí, aprendizaje no significa probar una reválida o una clase. Está fuera de esta definición. Cómo nosotros, como docentes, podemos lograr que nuestros estudiantes puedan replicar todo lo que se aprende en un curso y lo pueda vincular con su comunidad, con su hogar, con su profesión, con su lugar donde aspiran a trabajar. Por ahí que tenemos que moverlo. ¿Bien? Es bastante interesante, pero prácticamente el modelo, lo que nos permite a nosotros es transformar lo que es el curso. Y es difícil decirle a ustedes, transformen o cambien lo que ya por muchos años está acostumbrado a hacer. Para hacer algo diferente, toma tiempo, toma sacrificio y toma muchas horas. Además de que si lo dan en línea, eso es otro tiempo que tienen que tomar para encontrar su curso en línea. Y eso fue, yo, la recomendación que les doy, cuando ustedes salgan de aquí, vayan pensando cómo pueden hacer una comunidad de práctica docente o una red de práctica docente. Sacar una obra universal, por ejemplo, no sé si aquí la tienen, una obra, ¿verdad? Para que ustedes se congreguen como docentes y empiecen a decir, yo voy a explorar Flip Classroom, yo voy a explorar Design Thinking y luego se congregan y empiecen a compartir las experiencias que tienen. Porque es que el conocimiento, si yo lo dejo alojado en un libro o lo dejo alojado en un impreso, de nada no sirve. El conocimiento, cuando se comparte, funciona mejor. Así es que hagan eso, hagan una comunidad de práctica. Lo que ustedes comparten, pues plantan todas estas metodologías, qué cosas pueden hacer, cómo les va, resultados esperados, inesperados. Es la única manera, ¿bien? Y en futuro quizás se les sea los que estén dando conferencias y talleres por ahí. ¿Ok? Que es bien importante, porque es el conocimiento. Pero vean cómo, qué actividades se hacen para la clase. Seleccionar el contenido, seleccionar el método de envío, si es video, si es audio, si son formatos de presentaciones digitales. Entonces crear y buscar los contenidos. Y entonces en clase, ¿qué hacemos? Los proyectos. Evaluar. Hacemos las actividades interactivas. Y le damos coaching a los estudiantes. Y es difícil como uno le da coaching a 30 estudiantes. No sé cuánto es el grupo aquí de matrícula. De educación personalizada. Por lo menos en Arecibo, nuestra universidad, no sé si aquí lo tienen, un programa de tutorías. ¿Ok? Pues, y los cursos que más necesitamos tutorías son estos, matemática, estadística, precálculo, biología y química. Por lo menos en Arecibo, eso es lo más que tenemos. Pues eso es una ayuda para entonces poder dedicarnos a y poder trabajar con este modelo. Pues ya tenemos unos tutores que también están repasando lo que se practica en el salón. Y así podemos utilizar este modelo. Bien. Así que ahí tienen la imagen, alguna duda, alguna pregunta. Por lo menos pueden sacar fotos o esperar que se les comparta la presentación. Pero para que ustedes vean todo lo que se hace fuera de la clase. De videos, demostraciones y tutoriales, simulaciones y juegos. Y en clase, pues, proyectos colaborativos y los trabajos para resolver problemas grupales, individuales. Y actividades de aprendizaje basado en partners, en parejas, en grupos. Bien. De ahí yo unico, sí, prácticamente. O sea, que lo que estáis partizando es como una discusión socializada cuando vamos a estar en clase. Claro. Es que esto es discusión educativa. Prácticamente es el proceso de lo tradicional. Y buscando otras alternativas. Espero les recuerdo. Nosotros priorizamos nuestra propia práctica. Y este modelo que está aquí, yo lo cojo a sí mismo y lo pruebo en mi clase. A lo mejor no funciona. Entonces yo tengo que adaptarlo a mi población de estudiantes. Y empiezo a quitarle cosas, a añadirle cosas. Porque esto no está escrito en piedra. Esto no son los diez mandamientos. Bien. Esto cambia. Según la cultura, sí. Entonces, no sé si han escuchado lo que es el Problem Based Learning, que es aprendizaje basado en problemas. Así que por encima se lo puedo mencionar, pero está basado. Todos estos modelos, prácticamente lo que se dice es que el estudiante es el centro del aprendizaje, ¿verdad? Todos se centran en el aprendizaje. Ya nosotros entonces somos facilitadores, coaches. Entonces, yo les llamaría, yo preferiría llamarnos gestores de proyecto, más que docente. Quedamos y transmitimos clases. Porque en los proyectos están las materias. Las asignaturas están en actividades donde el estudiante se está moviendo. Entonces, por ahí es que nos vamos a mover, por eso son estas plataformas, ¿verdad? Y estas metodologías. Así que en estas los estudiantes de manera autónoma son los que se congregan. Pero aquí ellos lo que van es a diagnosticar cuál es la raíz del fenómeno. Ellos no van a crear un producto para resolver el problema del fenómeno. Por ejemplo, ¿qué puede ser un fenómeno? Pues la diáspora. Entonces los estudiantes hacen un grupo y empiezan a investigar qué es lo que se está generando la diáspora. Ah, que si no hay empleo, o que la gente tiene empleo con salarios bajitos, o no tiene oportunidades, y se va al exterior a buscar otras oportunidades. Pero ahí van a buscar la raíz del problema. Ese es el estudio, el enfoque es en ese. ¿Qué es lo que ocurre? Se provoca un fenómeno. Así que la función es buscar, es investigar, integrar conceptos básicos. Es la teoría de la clase. Se explican los modelos, son cursos de ciencias sociales, se practican y se estudian los modelos, hacen los videos y los estudiantes vienen al salón a implantarlo, a investigar, hacer las preguntas de investigación, a validar los cuestionarios, hacer pruebas con estudiantes o personas que estén relacionadas al campo de estudio. Ese es el fin. El salón ya no solamente es para dar una clase, es para hacer proyectos y actividades. Los aprendices deben descubrir qué necesitan conocer, ¿bien? Para avanzar a la resolución de los problemas, ellos trabajan planificando y implantando intervenciones, que son todas las actividades que ellos hacen, para detectar cuál es el problema. Y esto no se encajona en una sola disciplina, sino que cuando hacemos un proyecto para aprender que se ha pasado en problemas, se integran todas las disciplinas dentro de esa actividad. Y eso es súper importante. Y ahí pueden colaborar otros profesores que ayuden. Y en eso es que el modelo prácticamente se está moviendo. Es un modelo fomentado por los marcos teóricos constructivistas. Recuerden que el constructivismo se relaciona en que el conocimiento es construido en la mente de cada uno de ustedes cuando interaccionan en un ambiente, en un contexto específico. Es como yo leer un libro romántico para una clase de español de literatura y el compañero por aquí, que es romántico, va a decir que de ellos me encantó ese libro, como el autor definió las escenas, pero está el que está por este lado, que la novia lo dejó y le pegó cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? ¡Ay, qué café! Ese libro no me da nada, para nada me gustó. ¿Veis qué es el constructivismo? Porque cada uno integra, ¿verdad? A su contexto de vida y le da un significado a esa actividad. Así que nos movemos hacia el constructivismo. Este modelo se enfoca en eso, ¿bien? Que cada estudiante le dé un significado único y especial a su relación con el contexto en el que está trabajando. Y pensamiento crítico, ¿sí? Ahí está. Así que miren las fases del modelo. Así es rapidito. A veces uno dice, ¿lo hago lineal? ¿Puedo brincar? Bueno, para empezar vamos a tratar de hacerlo lineal. Probamos si funciona, qué situaciones esperadas o inesperadas ocurren y ustedes no se lo pueden ver morseando a su contexto. Porque realmente, como les dije, ahorita no hay nada escrito. Esto no está aquí, ¿verdad? Todo esto puede variar, pero vean las fases. ¿Bien? Para yo decidir si me interesa la diáspora, pues tengo que empezar a leer, analizar las noticias, los periódicos, las estadísticas, los números. De ahí realizamos una lluvia de ideas. Para darle, además de diáspora, ¿qué nombre le voy a dar al proyecto? ¿Bien? Pero el tema central es la diáspora. Hacemos listas de qué cosas conocemos y también hay que hacer una lista de qué no se conoce dentro de ese fenómeno que vamos a estudiar. ¿Y qué cosas necesitamos para identificar el problema? Ah, tengo que ir al Instituto de Estadística de Puerto Rico, contactarme con el doctor Distier, a ver qué tiene sobre este tema que me pueda ayudar. ¿Bien? ¿Bien? El estudiante tiene que se mueve. ¿Bien? Ya, nosotros los docentes ya no somos tanto los protagonistas. Tienen que ser los estudiantes. Ellos son los que se tienen que mover. Ahora, yo como docente le puedo decir, mira, contacta la página web de Estadística de Puerto Rico. ¿Bien? Para que pueda obtener esa información. Luego, entonces, ya el estudiante con todo ese caudal de información y que tenga su, ¿cómo les digo?, su plan de cómo va a trabajar. Tiene ya lo que sabe, lo que no sabe y lo que le hace falta. Ya tienen información para arrancar, hacer su proyecto para definir el problema de la diáspora y obtener ya con la información que buscó, qué es la diáspora, de dónde surge, cómo se puede minimizar ese fenómeno y presentamos los resultados basados en su investigación. Puede ser en tu comunidad, puede ser en un distrito, o puede ser en una isla, solo depende hacia dónde el estudiante se mueve. Donde dice hacer una lista para aquello que se decida para resolver, no debería de ser para identificar. Porque es resolver el problema que no sé qué es lo que está causando esto, pero es resolver el problema de la diáspora en sí. Para identificar el fenómeno, prácticamente, sí. Porque esta no se diría en resolver el problema. Exacto. Esa es la solución. Sí, es buscar la solución. O la raíz. O la raíz. En este caso, ¿qué provoca? La diáspora. Eso es lo que hay que buscar. Que ese es el problema. Buscar la raíz de ese problema. ¿Ok? Hacia eso nos enfocamos. ¿Dudas o preguntas con esta metodología? Sí. Ese es en línea. ¿Cuál es la otra ruta? ¿El dónde? Usted dijo que esa es en línea, ¿no? Pero en línea. En Instagram hay un montón. Si usted sienta aprendizaje basado en problemas con inglés, van a aparecer diferentes modelos. Yo cogí esta porque está en español para introducirles el tema. Pero ahí hay diferentes modelos. Y vuelvo. Usted modifica el modelo. Esto es como una guía. ¿Bien? Sí. ¿Está claro, amigos? Sí. Déjame hacer una pequeña aclaración. Antes de que presenta resultados, también sería bueno que adelantaran ciertas hipótesis. ¿Verdad? Sí. Exacto. Esa es la idea. Espero que vayan a resolver el problema, pero si pueden adelantar unas hipótesis que luego se pueden corroborar. Esa es la idea del proyecto, claro. Exacto. Si ya tú detectas el problema, vas a decir, mira, este problema de la diámora, ¿con qué se resuelve? ¿Más educación? ¿Mejorar la educación? ¿O ampliar las oportunidades de educación para que la gente pueda tener un empleo? Sí. Porque me pasa. Yo pongo a los estudiantes y ellos tienen un empleo que todavía no han investigado y ellos tienen la solución. eso es, mire, puertonditeños son muy especiales. Nosotros compramos un equipo y no seguimos las instrucciones. Montamos el equipo y hacemos la equipa hasta que no piensan, pero funciona. funciona. Eso acaba de margen. Esto sí. Vaya de margen. Eso es como decir, la lengua es así. El aprendizaje basado en un proyecto, ahora sí cambia el foco. Aquí es diseñar algo, es diseñar un producto para resolver un problema. Volvemos, una metodología adaptada al estudiante, que es protagonista. Aprendizaje inclusivo, que es importante, es constructivista. Y como dijo el profesor, una disrupción social, ¿verdad? Porque entonces, trabajando en equipo y en grupo, pues socialmente compartimos el conocimiento. Trabajamos en proyectos. Esto es brutal. El mundo trabaja. La compañía, si no hay team work, la universidad, si no hay equipo de trabajo, no funciona. Y eso es una empresa que todos tenemos que tener. Y es difícil. No es fácil. Donde yo estoy, donde trabajamos, es difícil poder trabajar en equipo. Así es que, los temas, pues los temas, por lo general no puede ser un tema abierto, porque estamos en redes sociales, no podemos salirnos de ese currículo, de ese largo. Pero yo sí puedo darle una lista de temas dentro de ese campo, para trabajar. Y darle un poquito de flexibilidad a los estudiantes. Así es que, para empezar aquí en este modelo, tiene que haber una pregunta generadora. para empezar a trabajar con algo. Bueno, estacionamiento. Hay un estacionamiento en navidad en los centros comerciales. Eso es un problema. Pues alguien, eh, inventó una aplicación que se llama MyParty. Ok. Y eso lo que busca es, que yo desde mi teléfono móvil, haga la reservación, que es del evento y viene navidades. Ah, viene en negro. Viene en negro. Y yo, digo, yo quiero reservar, si voy a Plaza de las Américas, si voy a la aula de Barcelona, voy a tal sitio, y desde hoy, pagando cuatro dólares, voy a reservar dos horas en ese centro comercial. Para ese día, que yo sé que no hay parking, rapidito, cuando yo llevo al centro comercial ese día a la hora, la palanquita se... y te estaciona por dos horas. Ya, eso es un problema. ¿Bien? Eso es un producto que alguien, si quiere ese modelo, resuelve el problema. ¿Ok? Imagínense todas las cosas que la universidad puede hacer con lo que los estudiantes saben hacer. ¿Bien? Así es que este modelo, eh, trabaja con pensamiento crítico. Aquí el que no piense, no funciona. Ah, yo pienso igual que todos los que hablaban. ¿Verdad? Jejeje. Estoy de acuerdo con todo. ¿Bien? Esa es la mayoría hacen eso. ¿Por qué? Porque no quieren pensar. Eh... Así que trabajamos con pensamientos críticos. Eh... Y que el estudiante trabaje sin procesos. Que venga un plan de trabajo. Si tú no creas un plan de trabajo, y lo sigues, y no lo sigues. Vas a tener problemas. El mundo del trabajo es con fechas que empiezo este día. Si tú le dices a un jefe que tú empiezas a trabajar en un proyecto en una fecha y terminas en otra. No hay excusa. Decínalo. No hay excusas en la universidad tampoco. Lo único que es que el rumor acá en un otro lugar ya no pase. ¿Verdad? ¿Verdad? Realmente con tecnología no hay excusas para decir yo no encontré a fulanito, ni por Facebook, ni por texto, ni por Whatsapp. Esa excusa ya no vale. No vale. Así es que la finalidad del modelo es crear un producto entonces. Identificamos un problema con una pregunta generadora y detectamos cuál es el problema. Entonces ahí trabajamos habilidades y competencias de los estudiantes. Motivarlos a que no se trajen y sigan enfocados en la búsqueda y producción de conocimiento. Hay que investigar, hay que leer y preparar a los estudiantes para situaciones. Cuando tú lo haces un plan, siempre uno tiene, yo lo vivo todos los días en mi universidad, necesito hacer el trabajo que tengo que hacer y rápido me llaman para hacer otra cosa. Porque en la universidad todo es para ayer. Entonces como yo dentro de mi horario de trabajo sigo el plan que yo dije que iba a hacer. Y uno se frustra, a mi me sube la presión. Sí. Te grabamos la reunión a la práctica, desarrollamos habilidades colaborativas, se aumenta la actividad. Cuando un estudiante sigue un proceso y produce algo, quiero que presentes tu proyecto en un congreso, un foro, créanme que los estudiantes se motivan. Y es un modelo, es un poquito largo. Bueno, vamos al punto de partida. Ahí viene la premita inicial, ¿ok? ¿Qué problema? ¿O qué cosas pasan para que ocurra un problema o un fenómeno? Esta es la pregunta generadora. Ah, los estudiantes se cuelgan. Ya tengo ahí. ¿Qué pasa con los estudiantes cuando se cuelgan? Entonces yo voy ahora a partir de esa pregunta generadora a buscar información. Vamos a empezar a trabajar en equipos. Definimos el reto. ¿Cuál es el reto? Si es contigo, si es sin ti. Trabajar en un producto. Ah, el programa de servicios educativos. Pues esa es una alternativa. El programa de servicios educativos tiene un plan, ya de estado. Tiene unos fondos federales asignados para comprar equipos, para habilitar un salón o varios salones o una oficina grande donde hay un personal. Tal vez tú vas desarrollando un plan para resolver un problema. Entonces trabajamos con transversalidad. ¿Integramos qué? Profesionales y docentes de todos los campos que nos ayuden a trazar una hoja de fruta para hacer ese producto, ese proyecto. Bien. Organizamos y planificamos. Ahí están los roles. Un director, un coordinador, un docente, un orientador, los coaches, los que están con los chicos. Intercambiamos ideas en todos esos procesos que ocurren en esa estructuración del programa. Buscamos y recopilamos información. Eso es tan importante. Nosotros, aunque trabajemos en unidades en oficina, hay conocimientos. Muchas veces esos conocimientos no se comparten. Por eso es que el cuerpo administrativo del pico que está en el triángulo, lo que sabe de los problemas de la universidad es un 4%. ¿Quiénes son los que saben el 99%? ¿Quiénes son los que saben el 99% o el 90%? Somos los de abajo de los problemas. Así es que cuando coordinamos un proyecto, tenemos que documentar qué funciona, qué no funciona, por qué funciona, no funciona. Esa es la información para la rendición de cuentas. Entonces, cuando rendimos esos informes, pensamos en un plan. ¿Qué vamos a hacer para mejorar lo que no funciona? Así que, este, cambiamos idea. Buscamos y recopilamos información, calificaciones, actividades, cuestionarios de satisfacción, entrevistas, grupos focales. Ahí hay 20.000 estrategias para obtener la información. Analizamos y sintetizamos la información y aquí empezamos nosotros ahora. ¿Qué actividades podemos hacer entonces para resolver? El problema es crear el producto o mejorar el producto y aquí empezamos en la producción. Material impreso, video, producir eventos o actividades, poner en práctica otras cosas, otras estrategias. Y luego, miren, la parte bonita. Que es que en estas jornadas estén presentes en el proyecto. ¿Ustedes son los protagonistas? Bien. Y hacemos una actividad para, colectivamente, tener una respuesta. Evaluamos el proyecto. ¿Está? Ahí está. Aprendizaje significativo. ¿Tú haces eso en un proyecto? Tú no tienes que hacer o memorizarte todo lo que vas a decir porque el proyecto tú lo tienes aquí ya. Te pasas todo el proceso. Tienes los datos, tienes la información. Tienes, ves los estudiantes, ves sus reacciones, qué falló, qué no falló. Y vos lo coges solo. Tú te pagas al frente sin diapositivas y sin nada. Y tú, te explicas tu proyecto porque estuviste en ese proceso. Bien. Ahora, ahí en ese gráfico, porque se parecen un poquito, qué atributos del aprendizaje basado en aprendizaje y basado en problemas, perdón, en, basado en problemas y basado en proyectos y atributos convergen. ¿Sí bien? Sí. Así que les compartí esa imagen para que tengan una idea. Pero realmente no son, no son la misma cosa. Son diferentes. Si hay motivación de los estudiantes, ahí se trabajan con problemas, ¿verdad? Fenómenos que son abiertos. La idea de estos son fenómenos de la vida real. No fenómenos artificiales que están en un libro de textos. Porque muchas veces esos fenómenos no encajan con la vida del estudiante. Con su realidad contextual. ¿Puedo pasarle diapositivas? Sí. Adelante, profesor. Todo lo que quieras juntar. No sé si, si lo vas a discutir más adelante, en ese One-Face Learning, en los proyectos basados... Tal vez... ¿Tú vas a discutir algún proyecto basado en diseño? Voy a... Sí, sí. O para el proyecto es lo mismo. Design Thinking. Sí, está aquí incluido. Sí. Sí. Lo que me parece, Matías, cuando tú presentas basado en proyectos, habría una diferencia basado en diseño. El Design Thinking está enfocado... Sí. Porque tú podrías aplicar Design Thinking en lo realizado en un proyecto. Porque es una metodología para pensar. Así que, ¿puedes aplicarla? Claro que sí. Porque yo veo mayormente cuando... O sea, al final no necesitas un diseño. Algo que funcione. Un plan. Sí. Vamos a hacer un plan para diseñar algo. Sí. Y al final hay que escribir algo tan libre, ¿verdad? Hay que enseñar un producto o algo... Sí. Para que resuelva... Se encaja, profe. Y si no existe, lo hacemos nosotros, lo inventamos. Eso es lo bueno. Ajá. ¿Alguna otra pregunta de acá? Estamos, estamos. Ok. Eso es lo bueno de la educación. Nosotros teorizamos nuestra propia práctica. Rompemos los modelos que existen. Porque esta cuestión de la tecnología, precisamente, lo que hace es que... Lo que aprendimos desde ayer, y lo que aprendimos de Brunner, de... Ousfeld, que son modelos interesantes, que explicaban cómo se aprendía en esa época. Esto rompe ahora. O sea, la tecnología y la ciencia es rompe y son modelos. Sigue siendo vigente. Pero, cambian las cosas, las maneras en cómo la sociedad vivía aprende. Ahora, este es el cooperativo, compañeros. Este es el que nosotros hacemos, generalmente, en el salón. Ustedes lo dividen los estudiantes en grupo, y los grupos trabajan. Los grupos, porque... Para que... Para que... Hacen los cursos de grupo. Que... La idea de trabajar colaborativamente o cooperativamente es para... Son influencias sociales de aprendizaje, ¿bien? Para hacer proyectos o actividades en grupo, de manera colectiva. ¿Bien? Aquí, esto coge, dependiendo del nivel de compromiso de la estudianza. Y ustedes saben, con las 20.000 excusas, podemos escribir un libro de excusas de estudiantes para no trabajar en equipo. Y hay que hacer 20 tomos de eso. Pero la idea de trabajar en equipo es investigar, y que el estudiante fuera de su obra lectiva, comparta lo que investiga, y vayan diseñando algo. Ahorita vamos a ver una imagen de la experiencia que nosotros tenemos, el resultado final de muchos trabajos en grupo. Para que ustedes vean. Es una imagen en grupo de básica. Pero la idea de trabajar en equipo es activar, ¿verdad? La parte visual, la auditiva, la kinestética, básicamente. Y la cognitiva, que eso es súper importante. Así es que, si es cooperativo, cuando la clase es bien estructurada, y aquí ya da la actividad. Aquí hay quien, como que tiene un poquito más el control del proceso de aprendizaje cooperativo, es importante. Porque es el que decide el tema, y los estudiantes quizás lo deciden, lo divide el mismo educador, porque entonces está el conjunto de todos los que trabajan bien, y ese es el grupo que están allá. Y entonces, todos los que no trabajan muy bien, que tienen problemas, que si faltan, que si el hijo, que si... Entonces, están en grupo, y es bien limitado lo que hacen. Ahora, tenemos que dividir y distribuir esto. Para que todo el mundo tenga una experiencia, ¿verdad? de cómo trabajar con gente que es comprometida, y cómo se trabaja con gente que no es muy inquietud. ¿Bien? Así que el objetivo del aprendizaje cooperativo es, más que aprender contenidos, es que puedan trabajar su tarea. Esa es la base del aprendizaje cooperativo. Además que memorizarse o aprender, obviamente, lo que estén investigando. ¿Cuál es el resultado final? De la mayoría de las veces. ¿Qué pasa cuando trabajamos en grupo, y soltamos a los estudiantes a que hagan un saldo? Que cuando viene el día de la presentación, nos encontramos con que ese es el proyecto. ¿Es el resultado final? Exacto. ¿Es el resultado final? Exactamente. ¿Por qué? Porque nadie coincide, la hora de estudio, nadie coincide porque si yo tengo clases, que si después salgo a trabajar, que si yo puedo las 12 de la noche en adelante, los demás no pueden porque están durmiendo esta vez. No es un problema. ¿Sí? Ok. Así que ahí, pues tenemos que ver cómo trabajamos. ¿Ves? No es un modelo, pero es como una guía conceptual. ¿Cuánto tiempo me queda? Nadie tiene, esto hasta las 10 y 30. Sí. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto? Tengo una tienda actual. ¿Cuánto? Wow. Es que yo quería enseñarles la tienda. Ok. ¿Puedo pasar un poquito? Sí. ¿Cuánto es la tienda? Please do. Ok. Este es un modelo. ¿Sí? Para el aprendizaje práctico que me faltan varios. Estaría una metodología. Es un modelo genérico. ¿Ok? Recuerden que ustedes lo quitan, le ponen, lo adaptan a su contexto. Ok. Ahora está un elemento nuevo en inglés, creo que gamification. A mí me gusta mucho porque no sé si ustedes han usado o Kahoot. Ok. Yo les iba a mostrar Flickers, pero porque tienen unas tarjetitas 4. Pero, ahorita hablamos de herramientas. Pero gamificación, el que ha escuchado Kahoot, es que la podemos usar de este tipo de herramientas, tipo juegos y tipo games. Y mira, hasta Kahoot, tú sabes, yo lo he usado para despedir el año en casa haciendo juegos con la familia. Y es súper divertido. Porque tú le das un premio. Pues nosotros, a nivel educativo, pues yo uso Kahoot como un juego, pero la misma vez Kahoot me da un informe estadístico. Y lo da en Excel, si no me equivoco. ¿Y cómo se inscribe Kahoot? Que yo desconozco eso. Kahoot. ¿Querdan? 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 ¿Querdan o quién tiene alguna paragraphs? ¿Querdan? 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 Es que hay una什麼 conversación. ¿Querdan? Se lo voy a agarrar, pero si, cuando tú le das a un mono o le das agua o le doy llanta, es fantisima y tenga, seguro es que se le va a controlar el salón, sabiendo de control, silencio, porque todo el mundo está, y se pone un gañinero. Yo lo he utilizado en mis clases, lo conocí en la jornada del año pasado, y tan pronto lo vi, yo dije, ah, yo quiero eso. Lo busqué, lo implementé en el salón de clases y aquello fue un éxito total. Entonces, no es difícil para nosotros, los que no seamos nativos electrónicos, ¿verdad? Tecnológicos, perdón. No es difícil crear. Y entonces, una tremenda herramienta, por ejemplo, yo lo que doy es enfermería, pero eso se puede utilizar en cualquier tipo de... Sí. Y es bien efectivo. Es bueno. Es un juego, pero a la misma vez, aplicado a la parte del conocimiento. Es muy bueno. Y tocamos algunas herramientas, que las puedo compartir. No es tanto común jugar, ¿ok? Porque yo puedo hacer este paso con un quiz como una prueba diagnóstica, ¿está bien? No es tanto jugar y ya, y pasar un trato, ¿ok? Hay puntos que se pueden acumular para, ¿verdad? Para la clase. Ok. ¿Cómo se usa Kahoot? Acumular puntos, como les dije. Escalera de niveles. Damos premio, algún tipo de premio. Puede ser punto. Puede ser algo físico, ¿verdad? Regalo. Para calificaciones ya, ¿verdad? Te ayuden a aumentar. Desafíos o retos. También esas herramientas son buenas. Y misiones o retos, ¿bien? Tú puedes crear lo que llaman enseñanzas digitales, digital baches. Y tú vas aumentando los niveles hasta que llevas a un nivel superior, por decirlo así. También, ¿sabes? Todo eso varía. ¿Por qué? ¿Ok? Ahora, design thinking. Ese es el modelo que me preguntó el doctor López. Bueno, este modelo surge del campo verdaderamente de los diseñadores, los científicos. Y se dirige a resolver problemas. Y se enfoca mucho, he dicho, las empresas siguen este modelo. El mundo del trabajo sigue el design thinking. Ese es el modelo que usa, que si la Toyota, que si estas compañías tecnológicas trabajan con eso. Y ustedes ven cómo escriben muchos garabatos, con picking up, pegamos la pared y te llenan de procesos, procedimientos, cosas relativas. Por ahí es que se mueve esta metodología. Pero prácticamente ustedes descomponen la clase en asientos y en pupitres y los pones en grupo. Si los pones a trabajar y estás un grupo a un lado y un grupo a otro haciendo brainstorming, pensando, creando, buscando alternativas y lo tienes así. ¿Ok? Esa es la idea del modelo. Para cambiar un poco la transformación, la metodología de la clase. Como les dije, se trabaja con brainstorming. Siempre tiene que haber respeto con las ideas. Recuerden que el brainstorming son ideas locas. La internet surgió de que alguien que pasó una pera daña de información. ¿Ok? Donde hay un nodo, un centro y por ahí eso sigue ramificando. Y de ahí salió la internet. Fue de un brainstorming. ¿Ok? Así que nosotros podemos utilizar esta metodología. No importa la clase que sea, pero funciona. Y estas son todas las fases. ¿Ok? Enfatizar, definir, idear, hacer el prototipo y la prueba. Es un modelo en términos minéricos de lo que es el design thinking. Ahora, ¿se puede aplicar esto entonces en un aprendizaje basado en proyectos? Claro que sí. Pues ya tienes un modelo para diseñar un producto para diseñar un producto. ¿Ok? Pues desarrollar el plan a base del modelo. Ah, ¿que puede haber otro? Claro que sí. Hay otro modelo también que no necesariamente es el design thinking. Están los de los brainstorming que también hay unos modelos. ¿Puedo pasarla? Sí, sí. Hay otro modelo que es interesante que se llama basado, aprendizaje basado en pensamiento. Aquí, gente, este es un modelo de un orden cognitivo al igual que el design thinking, pero superior. Aquí es, gente, rompernos la cabeza. Prácticamente. Tú integras habilidades, conocimientos, destrezas y también la parte afectiva. Esos tres elementos encajan aquí. ¿Ok? Y trabaja con cómo contrastamos datos, cómo classificamos o agrupamos y cómo formulamos hipótesis. Eso es súper importante cuando trabajamos con proyectos. Quizás esta metodología puede funcionar en un aprendizaje basado en proyectos también. El modelo basado en pensamiento también puede encajar. ¿Ok? Y ahí está. El profesor ejerce como guía, en un coach, en un gestor de proyectos que lo que busca es que los estudiantes piensen y construyan redes de pensamientos que sean críticos, analíticos y creativos. Esto es lo que busca, este es el perfil que busca las empresas del siglo XXI. Profesionales críticos, analíticos y creativos. Esas son las... Si ustedes buscan los informes de LinkedIn, de él, del Foro Global de Economía, la OSD, lo publiqué en mi Facebook ayer, en mi Facebook, para los que me quieran seguir en Edumorfosis. Yo todos los días publico informes y precisamente la OSD publicó ayer que lo publiqué un artículo que habla con las empresas del 2030. Súper interesante. Eso, aunque son compañías, o son organismos externos, eso influye en parte de la universidad. Porque yo tengo que ver cosas que van a salir a ese mundo, ¿bien? Como dice el doctor, que me pone a pensar cuando cada vez que yo publico algo, y él te dice, pues entonces, ¿para qué es la universidad? Para... ¿Cómo es? Para vivir trabajando, para... Sí, o sea, ¿cuál es el rol de la universidad? ¿Sabes? ¿Educar para la vida? ¿O educamos para ganarnos la vida? No sé qué pasa, que todas estas tecnologías nos sacan. A ver, Dios. Creo que es para los dos. Ah, exactamente. Sí. Ya no es para una sola cosa, ahora es para... Sí, el pasado era con un enfoque nada más, pero... Sí, mucha gente estudiaba matriz y doctorado, no porque era para buscar empleos, era porque querían expandir su horizonte de conocimiento. Pero hoy día todo el mundo estudia, ¿por qué? Porque quieren salir a buscar un empleo. Esa es la realidad de esta generación. Y lo que buscan es un retorno de inversión al ámbito. Sí, profesor. Sí. Este... Este... Esto se usa en los laboratorios de research. Cuando uno lleva sustancias o moléculas que están bien, solucionando problemas de enfermedades. Sí. Porque uno deja que los científicos, los químicos, los físicos, se enfoquen aún más hacia el futuro. Pero claro, entonces tiene que ser basado en este... ¿Qué se puede hacer para hacer algo diferente? Entonces... ¿Y soluciona el problema? ¿Y soluciona el problema? ¿O que a veces ocurre una serie limpia? ¿Cuántas veces investigando algún fenómeno de cáncer? Se supone que... 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 Me importa. Vamos a decir, ¿verdad? Que ya hay metodologías que... Que ya se han utilizado bastante. Que es básicamente el método socrático. Ajá. Que también es lo que hace, ¿verdad? Adelante es una pregunta... Sí. Trabajáis sobre ese incógnito. Hay una buena película, por ejemplo... Que se llama The Paper Chase, ¿verdad? Como... Como... Adentraban a los abogados. Y éramos auditorios. Por eso que... Cuando dicen, por ejemplo... Que... Una... Claro... Tenemos un tipo de estudiantes diferentes. Pero para hacer un lecture, ¿verdad? Para hacer una conferencia... Podrían ser posibles. Porque utilizaban el método socrático. Entonces, claro... Los estudiantes estaban a un nivel... Cognitivo superior cultural. Sí. Y eso sería... Para todos los cursos propios. Realmente. De verdad que... Esa es la... La base. Este... Ahí están un poquito las ventajas, ¿verdad? Exploramos contenido. Contrastar la información. No es solamente absorberla. Es decir... Este autor... Me gusta... O coincide con mi planteamiento... Y este no. ¿Por qué? Y... ¿Verdad? Y... Llegamos a ese método de reflexión y crítica. Argumentamos. Aprendemos a comunicarnos. Conceptualizamos. Y innovamos. Bien. Y... Ahí está. Te voy a... A brincar. Porque esas son las fases. Pero quiero que veas un poquito el modelo. ¿Qué es esto? ¿Ok? ¿Qué sabes? ¿Qué quieres aprender? ¿Cómo lo vas a encontrar? ¿Qué has aprendido? ¿Qué acción vas a tomar? ¿Cuál sería la... ¿De la baja? Otra pregunta que tú vas a formular. Para establecer una reflexión. ¿Ok? Pero ahí está. El modelo. Está en internet. La puedes buscar. El modelo. Déjame ver si hay algo más. Bueno. Estás por competencia. Que se lo añadí hace poquito. Aquí no es tanto materias o disciplinas. ¿Sabes? Yo tengo una clase. La clase de sistemas de oficina. ¿Ok? Y si estamos hablando de trabajos remotos. Si estamos hablando de que ahora llevamos el trabajo a los trabajadores. Y no los trabajadores al trabajo. Pues entonces ¿qué yo hago cuando cambian el paradigma laboral? Sí. Con la tecnología. Pues entonces yo quiero que mis estudiantes aprendan competencias. Actividades de empresa. ¿Bien? Están las soft skills. Están las especializadas. Las hard skills. Ahí esto varía. ¿Ok? Y por lo menos ahí está. Esto se enfoca mucho en los tres elementos importantes. Actitudes. Eso no me interesa. Ah, eso me gusta. Quiero aprender la parte de conocimiento. Eso es súper importante. Y la parte procedimental. Actividades y estresa. Bajo ese enfoque que podemos trabajar en competencias. Y ella le llama el modelo de Schoolless Agency. Para trabajar entonces con el desarrollo de habilidades y estresa. Que está interesante su artículo. Y cómo podemos trabajar bajo esa metodología. Así que les comparto el modelo. Y muchas gracias gente. Ahí está. Estoy en Twitter. Estoy en Facebook. En LinkedIn. En YouTube. En todos lados. Ok. Así que me pueden buscar por ahí. Seguirte todos los días. Bueno. El profesor sabe que todos los días. Yo publico artículos y cosas en la internet. Precisamente modelos, metodología, herramientas, eventos. De todo lo que hay. Pero yo quería decir entonces. ¿Cuánto tiempo dispongo? Media hora. Media hora. ¿Media hora? Super. Ya. 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 Yo les quiero compartir una herramienta. Deja ver si aquí me brinca la internet. Mentimeter.com. No sé si ya han visto alguno. Quizás alguno sí. Deja ver si me brinca. Mentimeter es una herramienta. Que es. Voy a tener que entrar porque el código cambia. Cada vez que abro una sección no me va. Pero Mentimeter. Cuando yo doy una conferencia. Yo activo la herramienta de Mentimeter. Y es para hacer como tipo de encuestas. Ya. A ver si rapidito puedo entrar a Mentimeter.com y activarla. Para que se. Hagan algo rápido. Lo que pasa es que el código cambia. Y al cambiar el código no puede entrar. Y a ver si me trantenla a ir más. Por ejemplo. Se lo ideó confiable. Y a ver si no es capaz de terminar aquí. ¿Qué es freemium? Freemium es lo gratis está limitado y lo premium es lo más chévere. Sí, hay que pagar, como siempre. Ok, pues miren, yo creí que mentimente me permite hacer respuesta. Esto es una pregunta abierta, si ustedes en su teléfono entran a mentri.com con este código, si aquí lo pueden hacer y me creemos que sea un disparate, avanzar. Y pueden participar aquí menti.com y ese es el código 288459. Aunque sea el nombre, hola Antonio, hola Solano, pero para que vean cómo se proyecta en la pared cuando uno da una conferencia y activa la herramienta de Mentimeter para participar en una actividad colaborativa. Buscar información, hacer debate, brainstorming, todo eso funciona. Y ustedes pueden hacer de la clase un poquito diferente. Míralo ahí. Cuando escriban algo, escriban el nombre para saber quién lo hizo, porque Mentimeter no me... no me deja... Sí, no te entra el nombre del usuario. ¿Cuál es el cajúl? Eh, cajúl es más tipo huequito, para acumular puntos. Aquí es más como para... tú vas a hacer un brainstorming y empezar un fenómeno de estudio. Míralo ahí. Está bien chévere, la herramienta. Yo la he usado y... ¿Y guarda la sesión? ¿La guarda? Sí. Se supone que la guarda. ¿En término de la revista pueda darle un frente a obra? Sí. Se supone que sí, probablemente la guarda. Míralo ahí. ¿Cómo se ve la participación? ¿Cuál es la limitación? Lamentablemente, que la limitación es que me permites hacer dos diapositivas. Esta y una segunda diapositiva. Ahora Mentimeter dice, ¿quieres tener más diapositivas? Invita por correo electrónico a tus amistades. Cuando las amistades crean el correo, pues te van saliendo más oportunidades para tu abrir para diapositivas de Mentimeter. Pero vean qué chévere. Cómo se ven, ¿verdad? Las aportaciones de los compañeros con Mentimeter. Entonces, yo tengo una herramienta espectacular. Profesor, usted estuvo conectado, ¿verdad? Vienes pasados. Amén. Así que el profesor les puede hablar, de verdad, de la experiencia que tuvimos. Hicimos un congreso virtual de educación disruptiva, pero no fue en un salón, no fue en un auditorio, pero ahora se me trajo la máquina. A ver, si no me quieren hacerlo mal. En lo que se me activa aquí la pantalla, le voy a esperar. Ah, mira, no, ya está. No lo puedo proyectar porque solo lo puedo ver desde mi máquina, pero si le interesa esta herramienta, que mi revela es un mundo limpio al otro. Es lo que le llaman un campo abierto de trabajo colaborativo. Pero todo es virtual. Es que estoy en Wisi y se me va a trasladar en un conectar. Dívalo. Ese muñequito soy yo. Ah, ok. Parecido Second Life. Parecido Second Life, sí. Pero este es un entorno abierto, dedicado al trabajo. No sé si lo ven bien, pero ahora estoy yo caminando. Y vamos para el auditorio. Aquí vimos el congreso virtual. El profesor Jesús estuvo con nosotros, Jesús López. Es que los que me seguían en Facebook pues se conectaron, pero yo traté de publicarlo por todas las UPN para que pudieran entrar. Déjame ver que no vaya a haber un evento. Y a veces sí, porque eso es abierto. Y un día entré y había unos alemanes dando un taller, una conferencia. Pero es un campus abierto. Allá hay oficinas, hay lugares para trabajar en equipo. Y ustedes entran ahí porque eso es abierto. Ellos generan ingresos porque venden y alquilamos oficinas a empresas o compañías. Pero se me congeló. Virvela. Virvela. Con B. Ah, mírala. Este es el auditorio. Sí, está vacío, mira. Una vez yo subo el podio, ya yo puedo pasar videos. Esto para trabajar en equipo es espectacular. ¿Cómo se escribe VIR? Sí. Se escribe VIR. 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 V de bueno. Perdónenme. VIR. 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 VIR con B de bueno. VIR. 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 VIR VIR. y cuando yo como volante tengo acceso ya inmediato a la fila y media a compartir lo que yo quiera y los estudiantes se conectan ahí desde tu casa pero esto es un auditorio aquí hay un campo de soccer hay salones de clase hay teatros hay áreas de estar como tú estar en un balcón en Europa que es con cartillas y cositas bien chéveres todo es free realmente no tiene laboratorio de física pero da su confianza profesor carame hacia atrás un poquito para que ustedes vean como se ve de atrás si se fijan tengo tres pantallas yo me ubico en esta pantalla y pongo un video me ubico en esta pantalla y pongo un powerpoint y me ubico en esta pantalla y pongo otra cosa es una clase bien interactiva diferente y todo el mundo conectado desde su casa pero para el trabajo colaborativo y en grupo quizás una vez nada más no es para todo el senestre pero es una experiencia y el congreso bueno profesor le puede decir sí sí exacto y todo ese tiempo pero es algo bien diferente porque el país nunca había hecho un congreso virtual y nosotros lo hicimos así que se conectaron de diferentes países fue espectacular ok así que es una alternativa y me queda tiempo para mostrar lo que sea aquí sí 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 bueno ustedes tienen UPR con UPR saben que tienen las aplicaciones de Google Google Drive, Google Docs, pero ustedes tienen la que se llama Sites, Google Sites, y nosotros la estamos usando para hacer portafolios electrónicos, precisamente de trabajos en grupo, porque los estudiantes pueden agregar contenido y hacer un portafolio, una carpeta digital, ahí agregan texto, agregan video, por ejemplo, yo le doy play y cobre este video. Yo lo hice más para hacer mi portafolio profesional, aunque no tenga audio, pero para que ustedes vean. Ustedes pueden hacer su portafolio como docentes, los proyectos, las actividades que hacen, y a nivel académico, los estudiantes lo que hacen ahí es, todos estos modelos que ustedes vieron, se pueden integrar dentro de la plataforma de Google Sites, para hacer trabajo colaborativo, y está bien chévere, y ustedes van creando unas secciones, biografía, habla un poquito de mí, tiene enlaces, vínculos, yo puedo crear mis proyectos, todo está en video, son webinars, que ya yo vi, participé, tengo un blog para redactar noticias de mi experiencia de aprendizaje, esa es la herramienta de Clickers, ¿bien? Yo soy el docente, administro una prueba, y los estudiantes, en vez de usar el teléfono para contestar, lo que hacen es que levanten el cartoncito QR, y yo lo escaneo, y ya tengo la nota, es a clickers.com, esa es la herramienta. Ok, déjame ver si está por aquí, si no entro por, si no entro papelito, para que no vean. Sí, clickers. Ustedes administran, esto es calificación, lo que pasa es que no todo el mundo tiene un laboratorio con 20 máquinas o 30 máquinas, tú haces el repaso, el examen, todo el mundo usa su teléfono para conectarse, y entonces, cada estudiante lo que hace es que, yo los identifico, este cartón es de fulanita, este cartón es de fulana, y cada vez que ellos levantan, yo escaneo con el teléfono y ya tengo la calificación parcial. Y luego eso me genera, en Excel, el informe de la sesión, no tengo que cuadrar nada. Lo hace todo automatizado, rapidito, así que la herramienta es muy buena. Esa clickers... Y todavía está bien porque no hay computadora para todo el mundo. Sí, pero yo como docente necesito, aquí hay que usar el podio y el teléfono para conectarme. Y entonces hago hoy el gamification a través de esta herramienta de clickers. ¿Ven? Así que vean cómo ustedes pueden usar un portafolio para sus clases. Es súper fácil trabajar con Google Sites para hacer... Y que los clientes se graben ellos mismos, den sus conferencias, hagan sus cosas. ¿Ven? Cómo los ponen activamente a trabajar en un proyecto. Lo tienen gratis, ¿sabes? Y es bien fácil usar Google Sites para montar portafolios o páginas personales. Hay muchas herramientas, hay muchas cositas, pero ya por el tiempo, pues... Pero por lo menos que tengan una base de cómo, con la tecnología, integramos esas metodologías. Así que para si el futuro no tiene que dar un taller práctico, un laboratorio, pues... De cómo usar estas tecnologías, pues ya se lo dejan saber a Liz. Es la directora de e-learning. Espera que me contactó para estar aquí. Gracias compañeros, y espero que de verdad le hayan sacado mucho provecho a la conferencia de Montero. ¿Verdad? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. También queremos que el profesor se ha quitado en este conocimiento por haber compartido con nosotros. Gracias por ver. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Gracias. A mí, compañeros, muchas gracias, ahora pasamos... ¡Gracias!